La Orquesta Sinfónica de Castilla y León será la encargada de poner música a las Navidades en nuestra comunidad. El Ensemble de Cuerdas junto al Coro Pícolo recorrerán las nueve provincias, pero no serán las capitales sino en las localidades de Ponferrada, Benavente, El Espinar, Medina de Río Seco, Burgo de Osma, Béjar, Miranda de Ebro, Arenas de San Pedro y Guardo, donde se podrá disfrutar de estos conciertos. Una nueva maratón de conciertos que, como decía al principio, se enmarca dentro de esa apuesta de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León porque la orquesta sea un eje fundamental en la vertebración territorial y en la vertebración social de nuestra comunidad. Estos nueve conciertos están dirigidos por Ramiro Real y se celebrarán en los teatros, auditorios y centros culturales de estas localidades desde el próximo día 19 de diciembre hasta el 2 de enero. Gracias. Gracias.